Buenas noches, bienvenidos a Noticiero Univision. Se reaviva el debate sobre el uso excesivo de la fuerza policial luego de que en Ohio un tribunal absolvió hoy a un policía que en 2012 disparó varias veces contra dos afroamericanos desarmados durante una persecución. Los dos hombres murieron. Al leer la sentencia, el juez subrayó que la acusación por homicidio contra la gente no se sostiene. Juan Carlos Aguiar nos tiene imágenes y detalles de cómo reaccionó la comunidad en Cleveland tras el fallo judicial. Las protestas comenzaron cuando el juez anunció que no habría cargos contra el policía Michael Brello. Decenas de personas rechazaron la decisión y comenzaron a reclamar frente al edificio de la corte en Cleveland, Ohio. Agentes protegidos con escudos y uniformes especiales evitaban que los manifestantes ingresaran. Alentamos y apoyamos las protestas pacíficas, pero debemos asegurarnos que estas no tienen un plan diferente a cruzar más allá de la línea, ni por policías ni por ciudadanos. Esto no será tolerado. A pesar de este llamado, otro grupo de manifestantes salió a una de las principales avenidas de la ciudad y tomados de sus manos, la bloqueó. La policía ha tratado de controlar la situación. Por lo tanto, me parece que el acusado no es culpable de asalto criminal ni un delito menor en ninguno de los dos casos. En contra del acusado no hay cargos. Una decisión que desató las protestas, Michael Brello es un agente acusado de disparar desde el capó de un carro al menos 15 veces contra sus ocupantes. La noche del 29 de noviembre de 2012, dos afrodescendientes intentaron escapar de más de 100 policías que los perseguían. Aunque los hombres estaban desarmados y se habían detenido, el oficial se subió sobre el carro y abrió fuego. El juez estableció que el oficial Brello puso en riesgo su vida esa noche. Lamentamos que dos personas hayan muerto. Es una dolorosa tragedia. La medida frustró los deseos de la familia de Timothy Russell y Melissa Williams, que esperaban se iniciara un juicio en el que el oficial fuera condenado. Yo sé que esto es una equivocación porque mi familia es lo primero y mi primo era un bebé. Yo no entiendo por qué no aplicaron el derecho. Nosotros pedimos justicia. El Departamento de Justicia y el FBI anunciaron que revisarán con detalle este caso para determinar si pudo haber un error en la absolución del oficial Michael Brello. Aunque se comprobó que el oficial Brello sí abrió fuego contra las víctimas, esa noche en la persecución se hicieron 137 disparos en total. Médicos expertos presentados por la fiscalía y por la defensa no pudieron establecer si Russell y Williams murieron antes o después de que Brello usara su pistola contra ellos. Aranza, regreso contigo.